A partir del 1 de agosto, la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad lanzará una encuesta digital dirigida a los docentes, investigadores y becarios. Esta encuesta en realidad forma parte de un programa más grande que es el programa de evaluación institucional. Es un programa que financia el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y la idea de este programa es justamente hacer una evaluación de la institución, de las funciones de investigación, desarrollo e innovación que maneja esta Secretaría y apunta a mejorar las capacidades de la Secretaría. Como vos dijiste, es una encuesta digital. Entonces la Secretaría las va a enviar directamente a quienes son directores de proyectos y a su vez estos directores de proyectos van a informar a su grupo de trabajo que está compuesto por investigadores y por becarios para que todo el mundo pueda completar esta encuesta. Para que todos ellos� Τ T N Y F Y Y Y Y